Este engañador muy tonto, como tonto, cree que Dios lo eligió. Este engañador tonto, Alejandro Bullón, cree que él es la luz del mundo. Este engañador tonto, según él, es la sal de la tierra. Según este tonto engañador, Alejandro Bullón, cree que él tiene la verdad. Según este engañador muy tonto, pastor de la iglesia adventista, una secta dañina y destructiva, él cree que él va para el cielo, y que los demás, por no creer lo que él cree, irán para el infierno. Es por eso, es un engañador muy tonto. Pero este engañador muy tonto, siempre comienza sus cátedras para engañar. Vamos a abrir la palabra de Dios, porque este engañador muy tonto, piensa que la Biblia es la palabra de Dios. Un libro viejo, de fábulas, historietas, historietas tontas, que son copias de copias, que ya le han hecho tantas copias, que no se copian tanto. Pero este tonto engañador, Alejandro Bullón, piensa que sólo la iglesia adventista del séptimo día es la verdad. Y para colmo, este tonto Alejandro Bullón, piensa que la iglesia católica es la gran ramera. Alejandro Bullón, tú eres un tonto, estúpido, engreído, y por cierto, tonto engañador, tú eres muy arrogante. ¡Gracias por ver el video!